Buen día braderos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si señores, estamos con Armovil Armovil, un excelentísimo juego El culpable, este es el culpable que yo haya subido videos todos estos días Pero vamos a ver si ya nos ponemos a tope Porque estamos aprendiendo muchísimo de ello Y se lo vamos a ir trayendo poco a poco Y estamos ahora aquí en nuestra mesa Cuidadito que esta mesa es aquí donde se cocina todo lo que vamos a hacer Esta es la mesa de la planeación Antes de salir al mundo salvaje Nos sentamos, meditamos un poco aquí Y planeamos todo lo que vamos a hacer al mundo de la interferia Así que bueno, hecho esto Nos vamos a levantar de nuestra mesa inteligente Y vamos a hacer El día de hoy vamos a ir por un arco ascendente Este arco ascendente que usa flechas de piedra Lo que vamos a hacer Vamos a ir al menú de búsqueda de misiones Y vamos a iniciar la de cazar Dilophosaurus La vamos a iniciar Esta es la que nos va a servir Ojito atento Misión de cazar Dilophosaurus Cuando ya la tengan disponible Hay que hacerla Porque ya vamos a tener Esto es como para los niveles Que están iniciando Lo que apenas estamos iniciando Esta misión es súper importante Antes de ponernos a tamear Antes de ponernos ahí por esto Vamos a hacer esta misión Yo voy a botar toda esta basura que tengo aquí Entonces mientras Les voy explicando Lo que es de importante Cuando iniciamos Es muy importante Hacer esta misión Antes de empezar a ir a tamear ¿Por qué? Porque esta nos va a facilitar muchísimo el tameo Ya que en niveles bajos No vamos a tener otro zarco No vamos a tener el rifle Que yo tengo en estos momentos Por eso voy a quitarme todo esto Para poder estar más a tope Y como un poco más acorde A los niveles bajos Aunque mi personaje es nivel 100 Pero en daño a distancia No importa el nivel que tenga Sino el nivel del arma Por eso es importante Que hagamos esta misión Y vamos por este arco asentente Que es lo primero Ya luego vamos a ir por estos rifles Y demás Todo eso se los voy a ir mostrando Todo el proceso Se los voy a ir mostrando Entonces Lo primero que vamos a hacer Voy a ponerme un arco Que es el normalito Que ustedes van a tener Hagámonos este arco Ya ven los recursos que necesitamos Necesitamos 15 de madera Y 50 de fibra Poquitos recursos Los podemos ir a buscar Fácilmente Y nos hacemos el arco Luego nos vamos a hacer Las flechas Creo que 30 flechas Está bien Así que la hacemos Necesitamos paja Nos pide pernal Y nos pide fibra Esto lo vamos a hacer Muy fácil Lo vamos a poder hacer Bastante fácil Así que no va a haber problema En ello Nos hacemos Esperamos a que se nos salgan Las flechas Y nos vamos a ir A tope Listo para ser Luego ya tenemos Nuestro arco Como pueden ver aquí Lo probamos Ya tenemos el arco Con nuestras flechas Ustedes pueden hacer Muchos más flechas Porque dependiendo Las situaciones En que nos encontremos Los dinos fotodórios Vamos a necesitar Muchas más flechas Así que les recomiendo Que se hagan Muchas más flechas Que estas 30 Que yo me hice aquí Para no hacer tan largo El video Pues vamos a arriesgarnos Y vamos a ir Solo con estas flechas En caso tal De que los dinos fotodórios Estén solos Aunque Lo dudo En esta ocasión Veo tericinos No En esta ocasión Tenemos muchísimo peligro Para cazar estos dilos Oh vaya Vamos a tener problemas Aquí Uff Para colmo Al fondo Al fondo Veo estos dos Tericinos Vamos a la derecha Y al fondo No sé si Uy no Vamos a dar la vuelta Por acá Porque por acá Hay mucho peligro Al fondo Veo un raptor Que está cazando Un pobre perasauro No sé si lo alcanzan Oh dios Vamos a tener Hartos problemas Para esta misión Allá al fondo Al fondo Allá hay problemas Pero no importa Vamos a tener Mucho cuidado Vamos a ver Vamos a intentar Ubicar los dilofosaurios Y lo vamos a A traer Los vamos a traer Hacia nosotros Tenemos un carno Ahí a la izquierda Que hay problema Por todo lado Bueno Aquí tenemos Aquí está nuestro Primer dilof Vamos a intentar Darles un flechazo Es que va a haber Mucho problema Porque primero No nos vamos a poder Acercar mucho Porque nos va a atacar El cabrón Así que vamos a intentar Dar una vuelta por acá Creo que aquí tengo uno No, no, no Acérquemoslo Porque este puede ser Un paquí Este, este puede Sí, sí No es Oh, sí, sí, sí Efectivamente No es un dilofosaurio Lo que me temía Menos mal No lo ataque Porque si no Hubiéramos tenido Problemas Voy a soltar aquí Esta flecha Vamos a soltar Aquí esta flecha Y ahora sí Aquí tenemos Dos dilofosaurios Ah, ya mató uno Ya logró matar uno Es que aquí Vamos a tener problema Porque no nos podemos Acercar mucho Porque entonces Nos va a tomar Como objetivo A nosotros Vaya Qué difícil es atinarle aquí Necesitamos darle Le dimos Uh, 477 de vida Le queda ¿A qué nivel es este Dilofosaurio? Recuerden que aquí Estamos en dificultad Hard En difícil O 284 Para el dilofosaurio 120 Lo tenemos Nos alejamos un poco Bueno, nos da ahí Lo tenemos en 34 Uh, cuidado Que no lo va a atacar Otro flechazo Necesitamos Ahí está Bueno, ahí tenemos Hemos matado el primer dilofosaurio Estamos envenenados Ahora mismo Estamos con el efecto Del veneno Pero bueno Hemos conseguido El objetivo Que es matar el primero Recuerden esta misión Debemos de matar 3 dilofosaurios Así que bueno Vamos a ubicar Dónde está nuestro próximo objetivo Aquí a la izquierda Nos muestra A qué distancia está Y así Así nos vamos a poder guiar Y poder buscar Esperen que es que Tanto por la parte De nuestro frente Como por atrás Tengo uno Entonces Se troca aquí Me señala hacia atrás Pero si veo acá Miren que me pone de atrás Eso quiere decir Porque tanto adelante Como a nuestras espaldas Tenemos un dilofosaurio Así que no importa Podemos jugar Para cualquier De las dos Nos guiamos Porque debemos De tener la flecha Recta Hacia nuestro frente Y es hacia allá Donde vamos a ir A buscar El próximo dilofosaurio Así que bueno Nos mostraba Nos señalaba Que era hacia acá Lo teníamos A 200 metros Y algo Así que vamos a preparar Nuestro arco Y vamos a ir a buscarlo Miren que ahí Cuando ya estamos Acercándonos Si bien ese sonido Y esa onda Que le sale Allá la lupa De buscar Pues bueno Cuando empieza a hacerse Más fuerte Más intenso Es porque estamos cerca Vamos a ver Aquí miren Que ya empieza A hacer la onda Un poco más fuerte Y un poco más constante Aquí ya dejo Bueno aquí ya lo tenemos Vamos a seguir acercándonos Al parecer es por acá Ok acá al fondo Están Aquí ya los tengo Aquí ya tengo uno Hay un problema Que tenemos unos carbos Acá al frente Son dos Así que hay que tener Cuidado de no darle A ellos Que no nos vayan A romper 1.200 Creo que aquí le di el carbos 1.100 Porque no creo que el dilo Tenga tanta vida Ok aquí le estamos dando Tiene muchísima vida Gente y nos quedan 11 arco Por eso les decía Hay que hacer más arco Porque no sabemos En qué situación Nos vamos a encontrar A estos dilos Así que Voy a tener que hacer Más arco Voy a tener que hacer Más arco Pero bueno Eso no es un problema Ya como ustedes Van a venir con más arco Yo lo que voy a hacer ahora Es voy a sacar La restauración Esperemos Vamos Último 92 Se nos quedaba 92 Ojalá el carbono No nos mate El diloposaurio Voy a sacar Mi estación Rápidamente Donde la tengo Aquí está La vamos a poner Y voy a comprar flechas Vamos a abrirlo aquí Aquí compramos flechas Aquí añadimos 10 Otra 10 Otra 10 Y tenemos 30 Creo que con esto Ya va a ser suficiente Vamos a recoger Nuestra estación Y vamos allá Aquí vamos Nuevamente Nuestro arco Vamos a ver Vamos a ver A cuánta vida está 26 Lo tenemos 0 Uff What Quedó a 0 Y no me dieron la kill ¿Qué es esto? ¿Cómo va a quedar a 0 de vida Y no lo voy a matar? Bueno Vamos al siguiente Este ha sido un fail Aquí le hemos dado Al carbot Lo tenemos así Miren que ese arco Quita muy poquito Por eso es necesario Tener Bueno Cada el segundo Por eso es necesario Tener ese arco ascendente Que nos va a dar Nos queda uno Pero hay que tener cuidado Porque son dos carbos Lo que tenemos aquí activo Y nos pueden atacar Vamos a intentar darle Lo tenemos a 74 de vida 25 Oh Le hemos dado al carbos Oh Se miren Le hemos dado al carbos Y se ha venido a atacar A nosotros Vamos a dar una pequeña vuelta Por acá Como para distraerlo Aquí se viene Por suerte son muy lentos Mirenlo Aquí tenemos el carbos Bueno Está a 600 de vida Tener muchísima vida Vamos a buscar a nuestro Hidrofusador Con nuestra misión Aquí lo tenemos Lo tenemos a 113 El carbos nos ha atacado Cuidado Vamos a darle Nos ha envenenado Pero lo hemos matado Señores Y hemos finalizado La misión Y vamos a ver No demorado nos va a dar Aquí tenemos Recompensa Nuestro arco mejorado Lo hemos cumplido Lo hemos logrado Vamos a darle ok Vamos a irnos por acá adelante Ahora tengo los cuerpos Aquí de los dilophosaurus Esperen Voy a sacar la estación Porque voy a comprarme El pico de metal Y el hacha Porque voy a craftear Estos dos Vieron perfecto Lo ponemos aquí Pico de metal Jornaleros Estos vienen con buen daño Recogemos nuestra estación Y nos ponemos en la barra activa El pico Y el hacha Para poder Farmearnos La carne Que tiene El dilophosaurus Que es para podrirla Más que todo Que aquí Lleva tiempo Que se pudra Entonces Vamos a ver Cual de los dos Tiene más daño El pico tiene 105 Así que nos vamos a equipar El pico Y vamos a farmear La carne De los dilophosaurus Perfecto Ahí añadida la carne Vamos por este otro Bien 14 de carne Nos va a servir muchísimo Todo esto Para que se vaya pudriendo Mientras la tenemos ahí Perfecto Muy bien Aquí está Más 15 de carne añadida Perfecto Entonces Ahora vamos a ver Nuestro arco Ya tenemos el arco ascendente Para flechas de piedra Es así como lo conseguimos Haciendo esta misión Vamos A ver El daño Que tiene Vamos a ver El daño Que tiene el arco A ver Si tuvimos suerte Y conseguimos un arco Bien roto Primero vamos a botar Este mire Que tiene 55 daño Y 50 durabilidad Casi se rompía Este arco O sea Una flecha más Y se hubiera roto Este arco Por eso les digo No nos sirve No nos pongamos Vamos a estar Tamiando O va a estar Domesticando Dinos Con este arco Porque miren El daño que tiene Así que bueno Vamos a ver El daño que tiene Tiene 90 de daño Es poquito Pero para un arco De piedra Nos sirve muchísimo Y la durabilidad De 246 O sea Muchísimo más Muchísimo más Que el arco Normal que tenemos Así que lo vamos A cambiar Y vamos a A botar Este arco Que tenemos acá Para no confundirnos Es muy buena La durabilidad Nos va a servir Muchísimo este arco Y de esta manera Parceros Es como tenemos Este arco ascendente Haciendo esta misión Muy fácil de hacer Y es primordial Muchos no la hacen Y empiezan a matar De los fuselos Porque es que Nos los encontramos Muy seguidos Pero no activamos La misión Y no nos ponemos A poner a cambiar Y perdemos mucho Así que parceros Espero les haya gustado El video No olvides dejar tu like No olvides comentar No olvides suscribirte A nuestro canal Que vamos a estar Teniendo muchos videitos De armovil Videitos a tope Así que Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chao chao parceros Bye 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 bye